Diego, quería que me comentes sobre este proyecto de Jóvenes sin Memoria y trataron el tema vínculos. ¿De qué se trata un poco este proyecto? Nosotros tratamos el tema de vínculos sanos y vínculos tóxicos. Hicimos un trabajito acá en el césped con unos papelitos y todo eso. Y nada más. Entre todos los chicos nos ayudamos un poco. ¿Vínculos sanos y tóxicos referidos a qué? ¿A la pareja, a lo laboral o en base a qué? En base creo yo que al medio ambiente. ¿Quiénes más forman parte de este proyecto? ¿Qué docentes te ayudaron o talleristas? Clary y Juli, que son las de Huerta, el Mopantera, que vendría a ser el coordinador de envión. Y después todos los docentes. Entre los chicos nos ayudamos un poco. Y entre todos fuimos aprendiendo. ¿Disfrutaste de este proyecto? Sí, bastante. ¿Crees que tenemos una visión un poco corta de lo que es la conexión con la tierra? ¿Que nos falta aprender sobre eso? Sí, obviamente sí. Creo yo que de ser corta es muy corta. Sino que tendríamos que aprender a cuidar más y a reciclar, a guardar, a tirar todo en el medio ambiente, contaminar la tierra, el agua. Contame un poco sobre el proyecto de plantines y suculentas y sobre las macetas que realizaron ustedes mismos. Estuvimos haciendo macetas con suculentas en la clase pasada, con cemento, que hoy las desmoldamos y hicimos los plantines. Lo que dijo hoy mi compañero es que las plantas son tipo un ser humano que necesita agua y comida. Es decir, ¿tienen vida al igual que nosotros? ¿Qué pensás sobre eso? Es lo mismo que ser un humano, pero nadie presta atención a las cosas, solamente a algunas personas. Hay que darle un agradecimiento a Eugenia, de Pro Huerta, que nos regaló los arbolitos de Damasco y Durano, creo que es un agradecimiento. Y es muy lindo el Envión, todo esto, lo que se hace desde Huerta, como decían mis compañeros, que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Cuáles son todos los talleres que se hacen aquí en Envión? Música, percusión, educación física, cocina, huerta. ¿Y vos en cuál de esos estás? Yo estoy en educación física y huerta. ¿Y qué hacen en educación física? Jugamos básquet, fútbol, muchas cosas. Gracias por haberse acercado, para nosotros es importante, para este espacio de contención, este espacio de compartir con los jóvenes, el agradecimiento. Es un programa de la provincia de Buenos Aires, impulsado aquí por Desarrollo Municipal. Tengo que agradecer el apoyo permanente, todo lo que nos brindan para que este espacio esté, digamos, dispuesto a todos los jóvenes de 12 a 21 años. Se van haciendo tutores también. Hemos participado en distintos programas, como el Festejo del Día del Niño. Los chicos han concurrido a Jóvenes y Memoria. Ahora, en unos días, tenemos el evento anual de Envión, que es Envión Sos Vos, donde vamos ahí, estaré presente. Le debemos una visita a Carmen de Areco, también, que nos visitaron, interesados por la huerta. Y vamos a ver si podemos, a fin de año, presentar una muestra fotográfica que fuimos haciendo, que estamos haciendo con los chicos durante el año, que tiene que ver con la temática encuentro. Y bueno, ojalá lo podamos plasmar, ¿no? Pero, bueno, esto es funcionamiento con los tutores, con los psicólogos, con todo el personal que trabaja también de limpieza, cocina. Bueno, agradecer a todos ellos en nombre de los chicos, ¿no?